Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y esta noche iniciamos 360 entrevistando a un funcionario público que tiene la gran responsabilidad de investigar en Colombia cómo se hizo la estafa de Interbolsa. Te hablamos del Superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez. El Supersociedades hablará en 360 de cómo ha logrado desenredar esta telaraña de uno de los mayores desfalcos financieros en Colombia. También nos dirá por qué la familia Jaramillo no quiere que siga al frente de la investigación. Y ante todo, nos dirá qué futuro tienen las víctimas de Interbolsa. Hoy, el Supersociedades, Luis Guillermo Vélez en 360. Y en nuestro segundo tema, en nuestro debate de esta noche, será acerca de las posibles razones que llevaron el presidente Juan Manuel Santos a cambiar la cúpula militar a pesar de calificarla como la mejor de la historia. Voces desde la Casa de Nariño señalaron que el jefe de Estado buscó la cúpula para la paz y el postconflicto, para buscar además con mayor capacidad operativa que pueden ser claves para dar golpes definitivos a las FARC. Sin embargo, se habla también de algunos roces de generales salientes con el ministro de Defensa, Pinzón, a causa de directrices en las políticas de seguridad. ¿Qué pasó con la anterior cúpula de las Fuerzas Armadas y de Policía? Tenemos un debate esta noche en 360 y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida al Supersociedades, Luis Guillermo Vélez. Y qué placer darle la bienvenida a Luis Guillermo Vélez, el Superintendente de Sociedades en Colombia. Luis Guillermo, qué placer y qué gusto que haya aceptado esta invitación. Hassan, encantado de estar aquí esta noche. Además que nos vemos ya no para hablar de política internacional, sino para un tema mucho mayor. Así es, así es. Bueno, cuénteme, ¿cuándo se dio usted cuenta real del tamaño de lo que significaba Interbolsa? Bueno, Interbolsa es un conglomerado, era un conglomerado que estaba supervisado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Tenía varios componentes. Tenía una compañía holding, una compañía matriz que tenía emisiones de acciones en el mercado público de valores. Tenía una comisionista de bolsa y tenía toda una constelación de sociedades alrededor de ella. Era un operador sistémico del mercado. Manejaba en algún momento el 35% del mercado de valores colombiano. Era la más grande y era un operador sistémico. ¿Qué quiere decir sistémico? Que es un operador que si falla, como tiene ramificaciones por todo el mercado, pudiese eventualmente llevar a la quiebra a otras compañías también del sistema financiero que no tuvieran nada que ver, que pudieran estar en perfecta situación. Simplemente el hecho de tener ramificaciones, de tener contactos con las demás... Quedaban contaminadas. Quedaban contaminadas. Entonces es un tema muy delicado cuando hay un operador sistémico que puede contagiar a otras firmas en un mercado de valores. Es lo que se vio hace unos años con Lehman Brothers, por ejemplo. Por supuesto, que generó todo en los Estados Unidos. Claro, que generó un colapso casi que completo del sistema financiero. Entonces el tema de Interbolsa era particularmente delicado porque se trataba de un operador sistémico del mercado. Mire, acá hay puntos claros y sobre la agenda han dicho. Luis Guillermo Vélez a nivel personal podía conocer a miembros de Interbolsa, se pudo reunir con ellos. ¿Usted cree que eso en algún momento lo inhabilitó? Mire, una de las críticas que le han hecho, por ejemplo... Sí, mire, la verdad es que el superintendente de sociedades no es el supervisor de Interbolsa. No era tampoco el supervisor. Eso estaba, como le acabo de decir, bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia. Las supersociedades entran en todo esto cuando viene el colapso, cuando hay ya una insolvencia. Y actúa en estos casos como juez de insolvencia. Una competencia que asume específicamente el día 16 de noviembre del año 2012. Para ponerlo en términos sencillos, a las superintendentes de sociedades le toca recoger aquí los pedazos de todo esto. Mirar lo que queda. Mirar lo que queda y buscar de la forma, digamos, como la ley lo dispone, de que los acreedores puedan eventualmente resarcir sus dineros. ¿Usted lo ha querido sacar del cargo? ¿Lo han querido de alguna forma decir, mire, este hombre nos está complicando la vida, nos está embargando, nos está desarticulando todo el entramaje que habíamos hecho para poder captar dinero, sacarlo del país y volverlo a meter? ¿Hay que desbancarlo de ahí? ¿Lo han tratado de hacer? Mire, es normal que cuando hay temas de estos complejos, y no quiero hablar de este en específico, pero digamos, cuando hay temas complejos como estos, donde hay miles de acreedores, donde hay un tema de orden público económico, pues obviamente haya partes que no estén satisfechas con la labor que se viene haciendo. Porque les talla un poco seguramente, porque no les gusta. Pero lo cierto es que hemos venido trabajando por la gente, hemos venido trabajando por el inversionista común y corriente. Mire, aquí en esto hay órdenes religiosas, está la orden de la madre Laura, por ejemplo, y hay una cantidad de curas y de monjas aquí metidos en toda esta cosa. Pero aquí está la élite social. No, no, es que hay una confusión aquí. Aquí hay ahorradores en todo esto de carne y hueso. Aquí hay viudas, aquí hay pensionados, aquí hay huérfanos, aquí hay trabajadores, aquí hay ahorradores de carne y hueso que tienen sus ahorritos ahí metidos y que estas personas tienen derecho a un proceso que sea transparente, que sea eficiente, que eventualmente logre que puedan retornar de alguna forma sus inversiones. En los medios le han dado duro, han tratado de coger y decir, bueno, usted, ¿por qué está ahí en supersociedades? Y sobre todo cuando ha tomado decisiones trascendentales. Usted no ha embargado cualquier cosa. Usted le ha cogido a ciertos cacaos y les ha dicho, estos vienen para acá, esto se embarga, esto se congela, que hay unos acreedores que hay que pagar. Claro, cuando uno pisa callos, pues pasan esas cosas, como usted le acaba de decir. Yo creo que la opinión pública nos ha dado un respaldo inmenso en todo esto. Ha sido, digamos, clarísimo que la gente está de nuestro lado, porque saben que estamos trabajando para ellos. Estamos trabajando para ese ahorrador del común que se ha visto afectado en todo esto. Y tenemos un deber de concluir el trabajo que se ha dado. Miren, la superintendencia ha hecho en esto una labor espectacular. No solamente eficiente, clara, transparente, sino además muy rápida. Se han embargado numerosísimos bienes, como usted lo acaba de decir. ¿Cuánto más o menos? Si sumamos en capital, ¿cuánto más o menos ha podido ser recogida? Estamos hablando, todavía no le puedo dar una cifra exacta de capital, pero le puedo decir que en intervención no más, tenemos más de 30 compañías que han sido intervenidas en todo esto. ¿Con qué motivo? Con el motivo de congelar el mayor número de activos para que eventualmente esos activos puedan ser destinados para la gente de carne y hueso que perdió la carne. ¿Quiénes son los dueños ahí? Hablemos de nombres. Está Don Jaramillo, está Juan Carlos Ortiz, está Víctor Maldonado, Arabia. ¿Quiénes más? Miren, las personas intervenidas naturales son también casi 30 o más personas. Entre ellas los que usted acaba de mencionar, el señor Tomás Jaramillo, el señor Juan Carlos Ortiz, el señor Víctor Maldonado, sus familiares y un grupo importante de ejecutivos de estas firmas. Obviamente es una medida bastante severa, alguien la calificaría como draconiana, pero que obviamente creemos que se amerita en ese tipo de circunstancias, en donde se ha visto seriamente afectado el orden público económico. Acá hay un tema. Usted tiene una jurisdicción, como cualquier superintendente, es decir, usted puede trabajar y congelar y embargar en Colombia, pero aquí sabemos que muchos de estos dineros trabajaban en paraísos fiscales. El fondo premium está encurazado. Esa compañía era creada en otro país. Ahí usted no tiene jurisdicción, usted no puede mandar un embargo, usted no puede investigar. ¿Cómo ha hecho para poder sacar la telaraña? Y decir, mire, estas son las compañías en Colombia sobre las cuales entraba el dinero y salía. Pero ¿cómo sabe cómo se filtraban en los otros países? ¿Cómo ha hecho? Es una muy buena pregunta. Y eso ha requerido de trabajo. Ha requerido, digamos, de constancia. Ha requerido, digamos, de inteligencia para poder abordar un tema complejo. ¿Por qué se crean ese tipo de compañías con estructuras en paraísos fiscales? Para que sean opacas, para que no se conozcan. Nadie conoce los socios. Nadie conoce los socios. Es complicadísimo tener una jurisdicción, no puede abordar todo, porque están fraccionadas en muchas jurisdicciones. Es difícil. Hay estructuras, digamos, muy complejas, todas hechas para que sean opacas, para que sean difíciles de controlar, para que sean difíciles de conocer. Entonces, esto ha requerido una labor de filigrana y de trabajo coordinado. Aquí hay por lo menos cuatro jurisdicciones. ¿Cuáles son, por ejemplo, países? Digamos, en el tema del fondo premium, estamos hablando de Colombia, Panamá, Curacao y Bahamas. Ha tocado poner de acuerdo a todos sus componentes para poder trabajar de conjunto y lo que se está buscando es poder trabajar para traer todo esto a Colombia. Es decir, solo en un elemento, un elemento, digamos, de todo lo que es la holding, todo lo que es Interbolso que usted menciona, fondo premium. Para el fondo premium crearon, digamos, esa estructura tiene bases en Bahamas, en Panamá, en Curacao y en Colombia. Es decir, el dinero se filtra por esos cuatro países y a usted le toca más o menos saber cómo se hacían, cómo se creaban, en qué país la creaba y quién la creaba. Correcto. La estructura, digamos, tiene un flujo de dinero, como usted lo acaba de decir, que básicamente va a tres o cuatro jurisdicciones. Entonces, esto es muy complejo. Toca trabajar coordinadamente con cada jurisdicción, con Panamá, con Curacao, con Bahamas y obviamente las autoridades colombianas, para poder coordinar todo esto. E idealmente traer toda esa estructura a Colombia y poderla manejar de Colombia y empoderar a los inversionistas que han sido, digamos, maltratados en todo esto, para que puedan ellos tomar también sus decisiones. Eso en el caso de premium. Pero Interbolsa, Interbolsa como sociedad, digamos, como conglomerado, operaba en Brasil, operaba en Panamá, operaba en Estados Unidos, operaba en Luxemburgo. O sea, también tenemos un número también importante de jurisdicciones adicionales, que no es lo de premium, que hace que esto sea bastante complicado. Es una telaraña. Es realmente una telaraña. Es un conglomerado muy complejo financiero, digamos que típico de muchos tipos de ese tipo de operaciones, pero que es difícil de abordar. Y creo que lo hemos hecho en un tiempo récord. O sea, esto se empezó a trabajar, como le había dicho, a mediados del mes de noviembre. Y ya para este mes de agosto hay resultados concretos de una labor que ha sido muy sistemática, que ha sido muy eficiente y ha sido muy transparente. Muchos se preguntan lo siguiente. Y lo primero que piensan con Interbolsa, y usted me corregirá de acuerdo a sus investigaciones, es si esto es una pirámide o no. O si es diferente. Si es una estafa, pero el montaje como tal es una pirámide o no es una pirámide. Mire, yo no quiero dar calificativos, me excusará que sea par con esas respuestas, porque hay temas que siguen en investigación. En términos generales, a mí no me gusta hablar, digamos, de pirámide o no pirámide, porque creo que el concepto de pirámide confunde un poco. Cuando uno habla o piensa en pirámide, piensa en DMG. Ese tipo de actividad, digamos, de captación, no tenía ningún tipo de activo subyacente financiero, de ninguna naturaleza. Aquí estamos hablando posiblemente de una captación donde sí se dé una actividad subyacente de alguna especie. Lavado. Entonces, mire, yo no me voy a referir sobre eso. Realmente, eso todo es producto de una investigación que se viene adelantando y la verdad es que no quiero aquí referirme en detalle a este tipo de cosas. Hay tres entidades que son y les han fijado responsabilidades. Por ejemplo, la superfinanciera que usted la menciona, otra es la supersociedades, y tiene que evidentemente también estar la Bolsa de Valores de Colombia. Todas, de alguna manera, tenían control o tenían que estar mirando el funcionamiento de Interbolsa. O sea, ¿a cuál de esas tres que usted le cabe la mayor responsabilidad? No, tampoco voy a decir aquí responsabilidades. Eso no me corresponde a mí. Lo que sí quiero decir es que las supersociedades no deberían estar en ese trigo que usted está planteando, porque no supervisaba, no era un ente de supervisión de Interbolsa. Pero está en este momento cumpliendo uno de los roles más importantes. Claro, claro. En este momento cumple el rol de, digamos, de ente que resuelve la insolvencia, que recoge los platos rotos e intenta ponerlos de alguna forma otra vez para poderlos entregarlos a creadores. Es una labor exposta. La labor de supervisión es una labor previa. El liquidador, digamos, cuando le dice, superintendente, aquí hay unas sociedades, unas sociedades que hay que mirar inmediatamente qué funciones estaban cumpliendo en todo este andamiaje. ¿Cuáles han sido esas sociedades en Colombia que usted ha tenido que ir y coger y embargar? ¿Cuáles han sido las más importantes? Mire, un liquidador en un caso complejo como estos tiene algo muy importante para esclarecer es qué fue lo que pasó. Además de encontrar y conservar los activos, que es algo fundamental, y de saber a quién se le debe la plata, también tiene un deber de saber qué fue lo que pasó. ¿Por qué esta compañía que estaba bien ahora está mal? Lo hablo en términos generales. En el caso específico de Interbolsa, por tratarse de un tema tan complejo, tan grueso, el liquidador ha contratado una auditoría forense. Como su nombre lo indica, es una auditoría que busca hacer, digamos, una autopsia de la compañía. Saber qué fue lo que mató a esta compañía. Y aquí hay que hacer como en una autopsia, pues abrir el cadáver y empezar a buscar qué fue lo que pasó. No podemos desconocer el tema de autopréstamos, digamos, que eso es algo que se ha dicho y que se ha publicado. Que el dinero, digamos, de los accionistas entraba a la comisionista, salía, por ejemplo, al fondo premium, volvía e ingresaba al país y se utilizaba en compañías de los propios creadores del fondo y miembros de Interbolsa. O sea, ¿eso está claro? Mire, no voy a referir a ese tema específico, le quiero decir lo que trae la auditoría forense. La auditoría forense se concentra en cuatro temas principales. En la operación de los TECs de Luxemburgo, que son unos bonos que se emiten en Luxemburgo, se concentra también en la operación de Fabricato. ¿Las repos de Fabricato? Exactamente, donde hubo un número importante de repos de la compañía Fabricato. El repo básicamente es una operación en donde alguien da un préstamo, presta una plata y la garantía es una acción. Es una operación de repo. También se ha concentrado la auditoría en la operación de la clínica de la Candelaria en la SAI, en una sociedad que se llama una sociedad administradora de inversiones de Interbolsa, donde hubo también aparentemente... ¿Una ramificación de esa SAI viene siendo la clínica de la Candelaria? No, una operación que se hace con una clínica que se llama la Candelaria, de una cartera colectiva que está en la SAI. Y el cuarto elemento de todo esto es el fondo premium. Entonces la auditoría lo que hace es mirar, hacer una disección de este cadáver y ver esas operaciones, cómo se hicieron, quién las hizo, quién las autorizó, cuánto dinero movieron, la plata para dónde se fue. Entonces eso es muy importante porque ayuda a esclarecer cuáles fueron las razones por las cuales esto ocurre. Y me quiero comentar a su pregunta. ¿Cuáles son las razones? Todavía no se las puedo dar porque la auditoría se está entregando el informe hoy o mañana y se va a hacer público el próximo programa. Bueno, esta pregunta evidentemente se la va a hacer también al señor fiscal, pero ¿y el papel de la fiscalía usted cómo lo ha visto en este proceso? Porque una cosa es lo que ha hecho las supersociedades, otra cosa es la superintendencia financiera diciendo tengo que intervenir inmediatamente como lo hizo oportunamente en ese momento y otra es la que hace la fiscalía desde el punto de vista legal si hay que entablar procesos jurídicos en contra de quienes serían los responsables. ¿Usted cree que esto se va a demorar o esto, cómo va esa autopsia que usted menciona y todos los procesos de las dos superintendencias, esto va muy rápido? Esto va muy rápido y la fiscalía ha hecho en eso un trabajo maravilloso. Antes de llegar acá estuve reunido cuatro horas con el equipo de los fiscales. Hemos venido trabajando coordinadamente desde el día uno con la fiscalía. Es un tema muy complejo, es un tema difícil, es un tema que como usted lo acaba de decir tiene cuatro jurisdicciones, cuatro países en el caso de Premium y muchos más países en el caso de Interbolsa. Pero aquí hay que trabajar coordinadamente entre las entidades del Estado, las dos superintendencias, la de Sociedad de la Financiera y la Fiscalía. El equipo de fiscales es maravilloso, ha hecho un trabajo extraordinario. En todo esto estamos seguros que con ese trabajo, digamos, coordinado, que como yo he dicho, un trabajo de siameses casi. No, pues les toca. Por supuesto, porque si no, no se puede esclarecer esto. Esto es demasiado complicado y van a haber resultados. Muchos de los televidentes se nos están viendo y nos queda menos de un minuto y medio. Algunos de ellos habrán tenido inversiones en Interbolsa, algunos habrán comprado acciones o estarán en otra comisionista. Esto no es de generar pánico. Pero evidentemente, si es un tema que a muchos, las víctimas lo primero que se preguntan es yo voy a recuperar mi dinero, es decir, aquí se lo pregunté al abogado Jaime Granado, o sea, nos hemos preguntado a varias personas, ¿hay con qué pagarle a esta gente o ese dinero se perdió? Mire, no le puedo dar esa respuesta, como se entenderá. Sin embargo, sí le puedo asegurar una cosa, que vamos a hacer el máximo esfuerzo, lo máximo que esté en nuestras manos, para que esos procesos sean transparentes, sean rápidos y le den el mayor número de garantías a todas las partes. Y de eso debe resultar que la gente tenga la posibilidad más grande de recuperar el mayor monto de su dinero. Y finalmente, mire, también se preguntan muchos, los responsables de un tema como este, trascendental en un manejo de bolsa financiero en Colombia, esos responsables se salvan de ir a la cárcel, digamos, pagando obligaciones. Yo sé que eso no es un tema que le pueda corresponder a las subsociedades, pero muchos se lo preguntan, es decir, ¿aquí va a haber cárcel para esos responsables o no? Mire, yo no le puedo dar esa respuesta. Lo que sí le puedo decir es que, y lo he dicho públicamente, es que si esta gente quiere realmente colaborar, como lo han dicho una y otra vez, lo que tiene que hacer primeramente, en vez de intentar tirar cortinas de humo por todas partes, para hacer acusaciones muchas de ellas... O tumbar los funcionarios. Claro, buscar, digamos, exactamente, tender aquí cortinas de humo y todo esto, es realmente colaborar. ¿Y cómo se colabora? Pues devolviéndole la plata a la gente. Esa creo yo que es y debe ser la colaboración más efectiva. Bueno, superintendente Luis Guillermo Vélez, un placer. Ojalá siga avanzando mucho, porque aquí en 360 estamos haciendo un gran seguimiento al tema Interbolsa y que logren esclarecer esos hechos para la opinión pública. Muchas gracias. Vamos a la pausa porque al regreso vamos a debatir sobre la cúpula militar, ese cambio que hizo el presidente Juan Manuel Santos y por supuesto que nuestros invitados nos puedan hablar sobre el tema. Ya regresamos, no se vayan. Regresamos a 360 grados, estamos viendo las imágenes de lo que fue ese comunicado que hizo ayer a locución del presidente Juan Manuel Santos anunciando la nueva cúpula militar. Y para hablar de ese cambio, qué placer tener esta noche en estudio al senador, por supuesto, Luis Fernando Velasco, a la ex ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, y también al ex ministro de Defensa, Camilo Ospina. Qué gusto y qué placer que hayan aceptado la invitación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ex ministra, ¿cómo ve usted el cambio? Es decir, lo retomo en palabras muy sencillas. Cuando el propio presidente dice que ha sido la mejor cúpula militar de la historia, la cambia. ¿Cuando las cosas van tan bien, se cambian? A ver, lo primero es que los cambios de cúpula son normales. Lo que pasa es que aquí es atípico que se esté haciendo en este momento y todavía mucho más atípico que se esté haciendo un cambio de cúpula a puertas de un paro nacional. Porque el cambio de cúpula genera inmediatamente un cambio en todo lo que viene hacia abajo. Los comandos de la división, las brigadas, obviamente todos los comandos de operaciones conjuntas que son tan importantes realmente en la lucha contra todas estas amenazas que tiene la seguridad de Colombia. Entonces, me preocupa realmente que este cambio de cúpula y vamos a tener un paro y vemos que las noticias en el Catatumbo, lejos de ser alentadoras, pues parecería que hoy estuvo bastante regular otra vez en el ambiente. Entonces, creo que hubiera sido mejor este cambio más adelante. Pero por otro lado, lo que dice Hassan, si todo está tan bien, ¿por qué cambian a los comandantes de las fuerzas? Yo creo que acá no hay un problema de comandantes de fuerzas, yo creo que es un problema realmente de la política. Hay que hacerle ajustes a la política de seguridad. Hay que entender que hoy tenemos unos enemigos que se han venido creciendo y fortaleciendo. Los rastrojos, los urabeños, todas estas vacrim. Por otro lado, también el ELN está intacto. Y hay estructuras de las FARC que están actuando con contundencia. El Cauca, por ejemplo, senador Velasco. ¿Cómo lo ve usted, digamos, senador? ¿Cómo ve usted el cambio cúpula? Evidentemente que es un cambio normal. Me parece un cambio normal. A ver, el Ejército y las Fuerzas Armadas, pues, obviamente más saben los señores ex-ministros. Son organizaciones jerárquicas. Y las organizaciones jerárquicas, pues, vienen unas gentes de abajo, oficiales, que vienen haciendo su carrera y aspiran a ir creciendo. Ya han pasado casi dos años desde el último cambio de cúpula. El cambio se da, es cierto. La pasada cúpula tuvo unos resultados muy interesantes que también están de alguna manera conectados con la nueva cúpula, que ahora haré como el análisis puntos por puntos. Pero me parece normal. A mí no me extraña que esto haya ocurrido. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que tiene dos ópticas. Desde el punto de vista de la organización militar, de la estructura, es normal. Llevan tres años, incluso si es mucho tiempo, para una cúpula, si se quiere. Son comandantes que tuvieron éxitos importantes militares, pero son éxitos que se cosecharon con trabajo muy anterior. A Marta Lucía y a mí nos correspondió trabajar la inteligencia que dio lugar al fruto posterior. Esto no se construye en un día. Llegar a Jojo y fue un trabajo de siete años de inteligencia. Y Raúl Reyes. Y a Raúl Reyes. Le tocó al presidente Sándo cuando era ministro de Defensa y era una operación que estábamos empezando a trabajar. A mí me tocó hacer tres intentos de operación contra Raúl Reyes en su momento. Es que cada cual con sus características, pero me tocó hacer tres. Entonces son trabajos muy largos. La parte institucional termina en que hay un cambio de cúpula que en términos de la institución es un cambio natural. Uno piensa que los comandantes se retiran a sus comandantes muy buenos, pero los que llegan me parecen muy buenos. Y empieza uno a ver los perfiles. Cuando uno mira a Palomino, cuando uno mira a Rodríguez, son hombres operativos. Son troperos. Son troperos, pero hombres también con gran capacidad. Se mencionaba, por ejemplo, al general Palomino. Ahí está. Es un hombre que tiene un recorrido impecable de la policía. Ahora, la salida del general León Riaño, a quien reemplaza, muchos se preguntan si tuvo que ver o no con las declaraciones que dijo de extrañar al presidente Uribe. Pero ese es el segundo ángulo que tiene esto. Una cosa es la cúpula y otra cosa es el gobierno. El punto del gobierno es que el gobierno ha sido criticado profundamente por el tema de seguridad y por la pérdida de los estándares de seguridad que se traían. Lo que hace el gobierno es hacer un cambio de cartas, que normal es como se hace en un partido de fútbol. Cuando los jugadores están cansados, pues usted los cambia y entra unos que estén frescos, que estén animados, que quieran ejercer el mando y que quieran lograr éxitos como lo han logrado sus anteriores. Pero hay un elemento también, y se los voy preguntando de una vez. Es decir, el presidente también ha hablado claramente de que hay un proceso de negociación con las FARC en La Habana de diálogo. Se ha hablado de que las tropas de pronto tendrían que estar en una Colombia post-conflicto. Se ha hablado también, y lo tengo aquí por revelaciones de Revista Semana, que se habla de roces que existían, por ejemplo, del general Mantilla y el propio ministro de la Defensa, Pinzón. Es decir, porque se podría convertir o era una rueda en el palo, o un palo en la rueda, perdón, o una piedra en el zapato del proceso de paz con las FARC. ¿Eso es viable dentro de este cambio de la cúpula? Yo creo que los militares en Colombia son absolutamente respetuosos del poder civil, son obedientes. Si el gobierno lleva la conducción de un proceso de paz y el proceso culmina, estoy absolutamente segura que los militares jamás serían un palo en la rueda para ese proceso. Lo que creo por el contrario es que a veces ha habido realmente actitudes un poco ambiguas del gobierno, y eso sí creo yo que genera desconcierto, para no hablar de malestar, pero sí genera desconcierto dentro de la tropa. Para un comandante de fuerza debe ser bien difícil a veces darle una señal a sus soldados de que aquí hay que combatir, combatir, porque a veces el presidente dice que hay que seguir combatiendo, pero a veces parecería que el discurso es mucho más contemporizador, mucho más de que hay tanto afán de negociar. Para parar una operación militar es un tema que tiene un impacto importante. ¿Usted cómo lo ve? ¿Es posible que exista un doble discurso en esa medida? No, no, no existe doble discurso, vamos a comenzar a hablar de la cúpula ya punto por punto. Es evidente que en la estrategia militar uno recoge trabajo de muchos años, eso lo quiero reconocer, o sea, por lo menos en este gobierno tenemos el síndrome de Adán de que antes de nosotros nada había, nada existía. No, no, hay unas cosas muy importantes, en temas de seguridad lo reconocemos, y creo que este proceso arranca mucho antes, cuando el presidente Pastrana comienza a decir, un momentico, vamos a adotar mejor a nuestras Fuerzas Armadas, evidentemente los señores ministros y el presidente Uribe hace unas cosas importantes, y el presidente Santos es ministro y luego continúa como presidente. Pero mire, en el Cauca se ha sentado el conflicto, en el macizo, en las tres cordilleras, y si la gente entendiera el efecto y lo que ha sido dar de baja en una misma región, a Cano, a Zeppelin y a Caliche, ¿y quién lo dio? En el fondo el nuevo comandante de las Fuerzas Militares. Yo tengo unas preguntas que hay ahí, porque me parece que el comandante va a tener que explicar un poquito si tiene o no tiene relación con la Fundación Nueva Esperanza de Secuestrados, fábrica de testigos de un señor Gustavo Muñoz, que siempre pone de referencia al general Barrera, tiene que salir y explicar eso, pero en resultados... ¿Están diciendo Barrera que Rodríguez? No, Barrera, Barrera es el comandante del general. Sí, pero resultados, hombre, evidentemente están dando resultados. Están ahí, están los resultados. Hay unos resultados. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que en nuestra región, por condiciones objetivas, por condiciones topográficas, por condiciones históricas, se ha concentrado el conflicto. La gente se olvida que cuando salen de Marquetalia... ¿Ustedes van a abandonar la vida? No, y cuando salen de Marquetalia, perdóneme, el sitio de concentración fue Río Chiquito. En Río Chiquito estuvieron más de 30 años, ahí hay relaciones familiares. Y el sargento Pasto se estuvo toda su vida ayer. Ahí está, ahí está. Bueno, está en la zona. Tengo que ir a una pausa. Bueno, ahora sí está en la zona. Tengo que ir a una pausa, una primera pausa muy breve y volvemos inmediato al debate. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. La renovación natural del liderazgo que caracteriza a las Fuerzas Armadas y el compromiso de continuar dinamizando los resultados de la estrategia de seguridad que nos ha permitido construir un país más seguro son las razones que dan lugar al cambio de la cúpula militar y policial que hoy se anuncia. La nueva cúpula militar y policial tiene la enorme, enorme responsabilidad de reemplazar al mando de las Fuerzas Militares, de las Fuerzas Armadas que más resultados ha cosechado en la historia reciente de Colombia en nuestra lucha contra el terrorismo, contra las bandas criminales, contra el narcotráfico, contra la minería criminal y contra la delincuencia común. Regresamos a 360 y esas son las declaraciones del presidente Santos. Ahora, acá hay un punto. Les voy a leer, por ejemplo, que dice desde el pueblo democrático, Clara López Obregón. Me dice lo siguiente. Son un maquillaje estos cambios que buscan ocultar una realidad latente que la seguridad sigue siendo el tema de peores resultados en el actual gobierno. Cuando el presidente Santos ve que tiene problemas con la política resulta que cambia las caras, pero así no se arreglan las políticas y la falta de gestión. ¿Es eso cierto? Estoy totalmente de acuerdo. Por eso yo decía que el tema no es un problema de cúpula, el problema es un problema de ajustes a la política de seguridad, es un problema de inteligencia y es un problema de conducción realmente de la Fuerza Pública. Esto es más grave. Es un tema, yo creo que el comandante en jefe tiene que estar al frente de la Fuerza Pública, andando permanentemente en línea, recuperando, por ejemplo, una cosa que fue muy importante que hicimos en la política de seguridad democrática con el presidente Uribe, las redes de cooperantes. Eso se ha desmantelado. Aquí no volvimos a oír que se convoque a la gente a que ayude a la Fuerza. A los ciudadanos se los olvidó. Aquí se olvidó. Pero perdón un momento, Camilo, es que ahora estamos viendo que buena parte de las amenazas son urbanas. Es que ya no es solamente el tema rural. Pues tuvimos un paro por extorsión en Barranquilla. Las amenazas urbanas son las de las Bacrín, los urabeños, los rastrojos. Y todo esto requiere una acción permanente donde de verdad creo que sí van a necesitar revisar la estrategia, fortalecer el liderazgo. Y creo que esta cúpula, como la anterior, necesita permanentemente esas señales de liderazgo. Yo creo que tiene una ironía muy clara. Y es que es una cúpula que efectivamente logra resultados, la madurez de procesos extensos, pero logra resultados muy importantes. Logra el resultado de Jojo y logra el resultado de Cano. Pero sin embargo termina en una sensación del pueblo colombiano en el sentido de que la seguridad se ha deteriorado. Entonces, ¿quién lo está diciendo? Termina una ironía. Porque la cosa que está pasando es que el país está extorsionado de norte al sur y de oriente a occidente. Me encanta la unidad dialéctica que hemos logrado entre el Partido Conservador, Centro Democrático y el Polo. Todos. Exacto. El mismo discurso. Es grave la situación. No, lo que pasa es que los del Partido Liberal están en una burbuja. El Partido Liberal está en una burbuja. ¿A dónde quiero llegar? Primero, yo veo un gobierno institucionalizando las cosas. Perdón, doctora Marta Lucía, pero si algo vergonzoso ha pasado en este país fueron las capturas masivas. Mire, si hay algo de lo cual tenemos que avergonzarnos en este país. A mí me tocó hacer un debate y mostrar, por ejemplo, cómo al bobito de Quinchía lo tuvieron cuatro años en la cárcel acusado del explosivista de la FARC. Y fueron diez mil y pico de capturas de las cuales no pudieron judiciar ni hubiera cinco. Yo creo que fue una etapa tan corta de la historia del país. No, 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 perdónenme. Es una fase inicial. No, no, perdónenme. Es una fase muy corta que no tiene la presidencia. Dando una declaración, porque yo hice el debate diciendo a mí no me traigan dos o tres. Yo vi el discurso. Tráiganme de asientos. No, no, no. Es que la cosa es que esto es que... Pero perdón, perdón, perdón. Primero, en el tema... Es lo que estoy viendo. Pero el país es sanado. Termino el argumento, señor. Déjeme terminar. Entonces, este gobierno ha dado unos resultados en la lucha contra la insurgencia. Este gobierno fue el de Jojovi. Este gobierno fue el de Cano. Este gobierno fue el de Caliche. Fue el de Zeplin. Este gobierno fue el que ha de baja a los cabecillas de las bandas criminales paramilitares que supuestamente se habían acabado, ¿no? Pero el jueves se siente asegurado. Que comenzaron, qué pena. Que comenzaron cuando el actual presidente era ministro de Defensa, lamentablemente. No, no, no. No, no. Comenzaron de mucho tiempo atrás. En los ocho años del presidente Uribe. ¿Él con quién negoció? ¿Negoció con unos señores que eran unos boyescaus que estaban en el realismo? No. No, yo creo que ahí hay dos puntos concretos. El primer elemento, no, es decir, discutir que el presidente Uribe y los que colaboramos con él no logramos un éxito importante en poder reducir la criminalidad, pues bueno, luchar contra la realidad. Es muy posible que la Culpula y el gobierno hayan logrado éxitos militares importantes de su madurez de procesos anteriores. Pero la sensación general es de inseguridad. La seguridad es una percepción. No es solamente un hecho, es una percepción. No son solo cifras. No son solo cifras. Yo no voy a entrar a debatir las cifras, eso más o menos no las tengo, no tendría cómo hacerlo. No, pero yo se lo pregunto porque acá hay un general. Esto no es algo que diga un congresista, un ciudadano a pie de la calle. Esto es algo que dijo un general, el director general de la policía. General Reaña. Unas declaraciones. Le dijo a la tropa hablando, extrañan al presidente Uribe. Ahora, si esto viene desde la Cúpula de Arriba, y eso nos pregunto a ustedes. Yo creo que el punto central es que el pueblo siente que se perdió la seguridad. El tema de la extorsión es un tema complicadísimo. La Costa Atlántica está extorsionada toda. El tema que pasó en Barranquilla la gente no ha querido verlo. Pero es que hay una ciudad que pararon los comerciantes por la extorsión. Si hablamos en Cartagena la situación no es distinta. Si hablamos en Montería la situación no es distinta. Yo no me llenara o caí en el... ¿Y en Neiva qué tal? ¿En Neiva que es la campeona de la extorsión? Un tema que me parece importante mencionarlo y se los pregunto a ustedes. En La Habana se está negociando un acuerdo de paz. Un fin del conflicto. En esa medida acaba de terminar otra etapa de la ronda de diálogo que están teniendo los negociadores del gobierno, los miembros de las FARC. Sergio Jaramillo es un hombre muy cercano al presidente. Y es alguien quien ha estado asesorando también... ¿Fue su viceministro? ¿Fue su compañero de viaje? ¿Tiene influencia en estos cambios, por ejemplo? ¿Puede un hombre como Sergio Jaramillo tener influencia en los cambios de la Grupo Militar? No creo. Yo creo que esa es una influencia casi directa del ministro. Y una decisión casi del ministro. Yo no creo que Sergio le alcance la fuerza para tanto. ¿Usted cree lo mismo? No, yo creo que Sergio sí tiene mucha influencia en el presidente. Sí, creo que el presidente confía mucho en él, pero también creo que confía en su ministro. Creo que respeta al ministro Pinzón, que me parece a mí que es un excelente ministro. Es un hombre que se merece respeto. Y no creo que el presidente le impondría una cúpula al ministro de la Defensa. Que sí le se trabaje con eso. Pero sí creo que podría tener en cuenta recomendaciones de Sergio sin ningún lado. El ministro Pinzón pienso que de los que había en el gobierno era el mejor que había para el ministro de Defensa, a mi juicio, desde mi punto de vista de valor. Pero también hay un elemento que cueca acá. Yo creo que el presidente Santos cambia las cartas porque entiende claramente que tiene que taponar el tema de la seguridad. Es decir, es una crítica central. Es donde tiene la oposición centrada. Es donde ve claramente que el gobierno no cree en él. ¿Cómo uno puede decir que tiene la mejor cúpula entonces? Pues si estamos hablando del panorama que ustedes describen, pues esa cúpula pudo dar culpas contundentes. Yo creo que ese tema es diplomático. Ese tema es absolutamente diplomático. Él está despidiendo su cúpula. Y cuando uno saca del empleo a alguien, pues eso no es bonito, no es sabroso. A ellos les duele. Entonces, pues simplemente tiene un acto de cortesía con ellos y seguimos adelante. Ya, eso es una cúpula buena. Yo no creería eso porque si toda la cúpula fuera mala, entonces como dieron los golpes. Yo sí creo que la cúpula era buena. Lo que pasa es que insisto. Evidentemente era muy buena. Creo que la estrategia no ha sido tan asertiva. Creo que la estrategia merece una revisión, un ajuste, porque esto ha ido mutando. Hoy las amenazas en las zonas urbanas son infinitamente mayores que las que hay en las zonas rurales. Es el tema de todas estas vacrines y también del ELN y demás. Fíjense que hay gente que le dice a uno que otra vez está totalmente penetrado por FARC, por ELN y por vacrín. Qué cosa tan terrible de panorama y tan desalentador. Entonces, por esa razón sí creo que hay que hacerle ajustes a la cúpula. Perdón, a la política. Y creo que la cúpula anterior de todas maneras fue una cúpula que respondió a las expectativas y a la línea. Senador, tiene la palabra. Yo recibí al otro día que el señor presidente se posesionó como ministro de Defensa con un debate que se llamó el reciclaje del paramilitarismo en Colombia. Y le entregué las cifras en dónde estaban los paramilitarios que supuestamente se habían entregado, que supuestamente estaban agarrotados. Y le dije, mire, este, aquí. Con la ubicación exacta. Con todo, absolutamente todo. Se pueden, cuando quieran, podemos volver a ver el debate. Le pregunté por el tema de los mellizos. Le pregunté una cantidad de cuadros, había narcos que trataron de meter a ese proceso con las dos defensas. ¿Qué terminó pasando en este país? Primero, los paras mutan a abacrines. Militarizamos nuestra policía, que es un efecto complejo del conflicto. Nosotros le dimos una función totalmente militar a la policía y se perdió seguridad urbana. Eso es cierto. No, lo es cierto. Es que la recuperación del campo... Y entonces, entonces, entonces... Pero es que usted no podía mandar al campo una policía desarmada. No, no, no. Usted tiene que mandar a una policía con las herramientas y las capacidades para poder mandar un problema con el que había. Mire, perdón, yo no estoy diciendo que eso sea bueno o malo. Estoy diciendo lo que pasó. La policía que tenía que tener una función de seguridad ciudadana, la militarizamos y la mandamos al campo. Es que en el campo también hay ciudadanos. No, 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 no. Es que en el campo hay ciudadanos que también necesitan que haya una policía así. No, 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 no. Ya hay un tema, pero hay un tema jurídico. Pero ¿cuál policía civilista, hombre? Si creamos unos grupos que parecían militares para ir a combatir a la guerrilla. No creamos policía para los ciudadanos. Porque hay lugares donde toca preparar. Porque creemos que la única amenaza de seguridad era la guerrilla. El senador está ambientando la propuesta del presidente Santos que es la creación del ministerio de la defensa, de la seguridad. Como les gusta tanto, la creación de entidades. Esa propuesta se la ha quedado mencionar y yo quería meter en el siguiente bloque. Pero evidentemente... ¿Cómo es una base de policía en el Arauca? ¿Cómo es la complementariedad? Tengo que hacer la última pausa. Tengo que hacer la última pausa inmediatamente al debate. Porque usted ya puso algo que les quiero preguntar y es ese ministerio de seguridad. Si eso realmente entra, es viable o eso es más burocracia. Usted es Melodina. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos a 300 de gente. Quiero que empecemos también con sus invitados a ver ese perfil rápidamente de quiénes son los nuevos generales que ocupan estos altos cargos. En el caso del general Palomino, ustedes alcanzaron a mencionar algo. ¿Qué me puede contar del general Palomino? Por ejemplo, ustedes que fueron ministros de defensa. Bueno, en general Palomino es un general que ha tenido realmente una hoja de vida muy completa. Estaban todas las funciones, digamos así, casi todas las funciones de la policía. Creo que no estaban en inteligencia, me parece. Estaban en carreteras, estaba en Bogotá. Era el jefe de la seguridad ciudadana. ¿Aquí se manejan cuotas? No es como en la política, pero prefiero que son cercanos a determinado... Bueno, no, no, no es tanto porque veo cuotas, él es cercano a general Naranjo. Total. Eso lo tenemos claro. Pero eso no significa, sino que se es cercano a uno de los comandantes de mayor éxito en el país. Como los de policía. Todo cuerpo donde las elecciones a través de cooptación, obviamente, se van generando grupos. Pero aquí no hay cooptación, aquí hay una decisión del presidente que busca el mejor perfil. Porque el presidente se juega el pellejo. No, pero si es la junta general en la que va haciendo la selección. Pero para ir creciendo, para ir ascendiendo, es una cooptación. Y entonces se van generando amistades. Vamos mirando. Hay grupos, hay grupos. Porque evidentemente, no solamente es el general Palomino, vienen más. Veamos esas gráficas. El general Juan Pablo Rodríguez. Yo no soy muy objetivo de entrenar a Rodríguez, soy amigo personal de él. Además, considero que es uno de los hombres de mayor eficiencia operativa en el país. Es decir, desde pequeñas operaciones, cuando estuvo en la quinta división, que controló muy, muy bien... Es un hombre tropeo. Es un hombre que no le destaca el tropeo, respeta mucho la persecución de Cano. Él fue el que se encargó de hacer el seguimiento en las hermosas. Además, coordinaba las fuerzas armas. Que me parece que eso fue de las cosas importantes que se lo hubiera hacer en el pasado. Tiene un segundo punto valioso, y es que es un hombre que no tiene una resistencia particular a la policía. Lo cual le da una facilidad enorme de inteligencia. La inteligencia más fina la produce la policía. Y ahí tiene que trabajar mancomunado. Eso le da una ventaja estratégica inmediata. Y lo tercero es un hombre que maneja operaciones especiales muy bien. Es decir, que puede lograr grupos especializados en áreas especializadas, y eso es muy efectivo. Veamos al siguiente general. Estamos hablando del vicealmirante Hernando Wills. Tiene dos elementos muy interesantes. Fue comandante de la Fuerza Naval del Pacífico y también en el Caribe. En el Pacífico, obviamente, nos interesa un hombre que conozca bien esa región, porque uno nunca sabe qué puede pasar en el Caribe. Y en el Pacífico, todos los temas de interdición, todos los temas de tratar de controlar esa droga que de alguna manera está financiando el conflicto. A mí me parece que inclusive vivió en esa zona. Alguna vez me lo encontré en Guapicauca. De manera que es un hombre que sabe y conoce el tema. Y creo que es muy respetado y muy querido por su gente. Veamos al siguiente. El mayor general Guillermo León, que quedaría al frente de la Fuerza Aérea. También creo que es un general que tiene una muy buena hoja de vida y una tiene una muy buena trayectoria. Está saliendo un general de primera línea, que es el general Tito. Excelente. Es un excelente general. Mucha gente pensaba que ha habido ser inclusive comandante de la Fuerza Militar. Lo que pasa es que siempre hay un tema de siete de la Fuerza. Uno hace una reflexión. Eso se puede cuando, digamos, no hay un conflicto tan tenso, cuando el conflicto no es intenso. Por el momento la tropa sigue siendo muy recelosa. La mayor parte de la tropa sigue siendo ejército. Y quieren que sea alguien del ejército que esté al frente. Ya tuvimos la experiencia de un comandante de la Armada y no funcionó. No funcionó. Entonces hay que ser pragmático. Y es preferible seguir con un comandante de ejército que con seguridad va a obtener la obediencia. Ahora, veamos al siguiente. Estamos hablando del mayor general Hugo Acosta. Entraría al jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. ¿Cómo lo ven ustedes? Es un comandante de mucha experiencia. Es un hombre que también ha conocido muy bien el terreno ocupado. Puede ser un hombre que puede haber ocupado fácilmente unas 25 o 30 posiciones dentro de las fuerzas. Y conoce perfectamente el país toda la carrera. Es un hombre que conoce perfectamente el país. Está perfectamente capacitado para el ejercicio. Si entramos a mirar el balance general de lo que significa la cúpula militar. Entonces es del ejército, ¿no? Sí. Hay que mirar. Fandol de las fuerzas militares. Veámoslo. Porque está el mayor general Leonardo Barrero. Que estaría como comandante general de las fuerzas militares. ¿Qué dice usted, doctora Montalucía? También tropero. Muy bueno. Estaba en el comando conjunto de Oriente. El tema donde está realmente el eje hoy por hoy de toda esta lucha caucavalle. Eso es la tercera división. Eso es el sur. Muy valioso. Eso es el Putumayo. Eso es Nariño. Eso es una suaca caucavalle. Es un lugar muy denso. Tenemos que recordar que el 50% de las plantaciones de coca están en Nariño. Están en Nariño. Específicamente en la parte pacífica del Nariño. Barbacoa, todo ese sector. Entonces viene de un trabajo intenso de conocer. Digamos, el culpable del lío de Ecuador de la semana pasada es él. Que obligó a las FARC a pasarse la frontera. Ahí está responsable. Eso quiere decir que lo está persiguiendo. Claro. Estén impresionados. Muchos se preguntarían, y es claro, si el presidente Juan Manuel Santos va a ser reelecto o no. Primero, si va a definir claramente su postura frente a la reelección. Pero hagamos de cuenta que le queda un año de gobierno y no los cuatro que vienen. En ese caso, ¿es normal que una cúpula dure un año nomás? No necesariamente va a durar un año. Es decir, las cúpulas... O esta cúpula se está garantizando que si el presidente Santos va a ser reelecto, seguirán siendo los militares de coca. Ninguna cúpula tiene garantizado nada. No se sabe. Ninguno, uno cuando está en el ministerio y ve que la cúpula le funciona, se queda con ella. Si no le funciona, la cambia. Puede durar un mes. Parte de la base de que ni los ministros le están garantizados. Evidentemente. Pero yo tendría claro que si no tienen algo más de garantía a los federales. Usted decía que la pasada de tres años es mucho tiempo. Sí, tres años es bastante, pero no ha habido varias cúpulas de tres años y cuatro años. Pero lo normal es que una cúpula dure más o menos dos años. Y para un ministro de la defensa, ¿cuántas cúpulas tiene durante su periodo? No, normalmente no acasó. ¿De cuánto era el ministro? No, normal es una. ¿Y el ideal sería que fuera una? Sí, yo acasé a tener dos, pero porque tocaba. ¿Qué es lo que le está pasando también al ministro Pinson? Sí, pero el ministro Pinson lleva un tiempo excepcional como ministro de defensa. Lleva bastante tiempo ya y está bien. Yo tuve una que fuera de edad. Y por ejemplo, eso es un tema donde creo que la recomendación es poner su propia cúpula. Si el presidente Santos no era electo y hay cambio en la presidencia... Es casi seguro que cambia la cúpula. Porque no, normal. Uno tiene que... Cada torero llega con su cuadrilla. O sea que tenemos una cúpula larga. Larga. Ahora, yo no puedo antes preguntarle... Tendremos la posibilidad de la cúpula larga. Yo le preguntaré, Marta Lucía, si haría la cúpula, si ganan las elecciones. Bueno. Allá iba yo, allá iba. ¿A usted le gusta esa cúpula? Si mañana, en un año... Me gusta mucho esa cúpula, pero pienso que uno realmente debe tener su propia cúpula. Crear la suya. Total. No puedo dejar de preguntarle tampoco, senador, porque hay un tema puntual. No es con la cúpula, pero sí tiene que ver con el general Patiño. Y es algo que va a pasar en el Congreso. ¿Usted cómo ve el tema de ese ascenso? Es un tema complejo, porque un poco es... Bueno, un general al que le hacen una acusación, pero no hay una imputación. O sea, todavía no hay elementos para que la gente pueda tomar una decisión. Pero, pero, acuérdese que está el fantasma del general Santoyo. Ahí está. Yo creo que el tema del general Santoyo es muy relevante, porque tengo que decir que a mí, por ejemplo, el general Naranjo, comandante o director más bien de la Policía Nacional, nos recomendó especialísimamente al general Santoyo. Dijo que no había realmente nada de fundamento para esa investigación. Cuando viene uno a saber realmente este prontuario, cuando él mismo reconoce en los Estados Unidos... Me parece que el Congreso, no, me parece que el Congreso tiene una situación muy difícil, como es el senador. Pero, con Santoyo lo sentimos violados todos. No, todos. Entonces, uno realmente como congresista tiene hoy por hoy esa experiencia, como congresista ellos tienen esa experiencia reciente, y yo creo que va a ser muy difícil que puedan tomar una decisión. Si hay dos situaciones distintas, pero va a ser muy difícil decidir apoyarlo a pesar de... ¿Qué parlamentarios funcionan? ¿Usted le hizo en el general Naranjo, y el general Naranjo influencia sobre esta cúpula? ¿En qué puedo tener alguna? Sobre la cúpula, no está militar, no. Sobre la policía, sí. Sobre la policía, sí. De fuerzas militares. De fuerzas militares, no. Él sigue siendo muy respetado dentro de la... Sí, claro. Oye, es un hombre ya en la política. Bueno, quiero agradecerle, doctora Marta Lucía, como siempre, un verdadero placer. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Luis ministro, también gracias. Muchas gracias. Y señor, gracias por aceptar la invitación. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana de nuevo aquí, a la misma hora, para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.